¿Qué es la provincia de Santa Cruz? Lo vamos a ver pronto. Ha tenido la oportunidad recientemente también de conectarse con la intendente de los antiguos, que es Zulma Negra también, que se apuesta fuertemente al turismo en esa localidad. Exacto, sí, bueno, igual con Zulma venimos charlando, no te diría todos los días, pero bastante seguido porque lógicamente que los antiguos es otra de nuestras bellezas. Y encima es la entrada de Chile, Argentina, o sea, es todo que también tenemos que aportar fuerte ahí para que ellos puedan brindar lo mejor. Y de esa manera generar del turismo una, diría como una de las principales herramientas para Santa Cruz. Ya puede hacer un balance del tiempo que lleva en el Senado, bueno, cómo está haciendo su trabajo, cómo lo lleva adelante. Hoy te digo que estoy fascinada, porque no solo me encanta la parte legislativa, sino también todo esto de poder ayudar a los sectores a gestionar y saber que pronto voy a ver cómo mi Santa Cruz va avanzando por mi trabajo. Porque hemos tenido un mes y medio súper intenso de estar adentro del Senado toda la semana y todo el día, ¿viste? Porque, bueno, sí, es salir a buscar. Por suerte tengo buena relación con la vicepresidenta, que es la que me han generado los lazos con las embajadas. Así que ya he podido estar con varios embajadores. Que eso, bueno, lógicamente que también son inversiones, es pedido de inversiones, donaciones. Así que, bueno, estamos trabajando, estamos trabajando un montón.